Gracias amigos, lo entiendo perfectamente, no es fácil convivir con una nación imperial y más si se trata de una nación como los Estados Unidos. No se trata de prejuicios, de antinorteamericanismo barato, de repudios de carácter estratégico ni de nada por el estilo. Pero, todo lo contrario, el pueblo norteamericano es admirable por muchos motivos. Para mí uno de esos motivos es su sentido del trabajo, la responsabilidad que tiene para conectarse con la creación y la disciplina. Todo lo cual ha servido para convertir a su país en ejemplo de producción, de productividad de bienes, materiales y de servicios. Pero está visto que esa vocación de superación no sirve para influir sobre la política una de las más sórdidas en el mundo, en manos de un liderazgo envilecido en el ejercicio impune del poder. Latinoamérica ha padecido durante siglos la vecindad con el poderoso Estado del Norte. Este nunca le ha reconocido a la región su derecho a ejercer soberanía y a preservar su destino. Siempre la imposición imperial ha estado a la vuelta de la esquina, bien sea mediante presiones económicas o brutales intervenciones armadas y desestabilización, que la realiza de manera sistemática. En la actualidad, Venezuela padece los rigores de ese envenenado relacionamiento con la primera potencia militar del mundo. Por estos días hemos vivido situaciones que se enmascaran esa realidad. El ejercicio de la soberanía nacional de Venezuela provoca la airada reacción del actual gobierno norteamericano. No, acentuada esa reacción por la solidaridad que mundialmente despierta el proceso bolivariano venezolano. Luego de los últimos episodios del diferendo Venezuela-Estados Unidos en el marco de los preparativos y realización de la reunión de Panamá, la séptima cumbre, ambas naciones afrontan una realidad ineludible, o dialogan o se asoman peligrosamente a los atajos de una confrontación más directa.